¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Salta choqué! ¡Vela, vela, 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 vela! ¡Ay! ¡Rumba, rumba! Los supersónicos, llévalo! ¡Yorzy! Y nos vamos pa' la ruma, ¿Por qué es la droga? Y el que nationita la loquita, ¿Por qué no meto la chuma? ¿Y por qué? Llhorn, ¿hy? Yo tu sabes cómo moreis, por ahí viene Luciana ¿Or le換 o allita la loquita? Amar pues, porque fue la policía Amar pues, normal pues Ya tú sabes cómo es Entonces, entonces, entonces Entonces DJ Zumba, préndeme la rumba Y tíreme esa tanda pa' que la mulata suba Y me mueva la cadera, arrime o cocotera Dale a chiqui bam bam, que la noche cautela Y entonces prendió, y entonces godió Y como siempre Sonic con la pista la partió Y entonces prendió, y entonces godió Y donde tú te agaché voy a darte To, 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 to Y esto se hizo pa' que no mueva la llave Y esto se hizo pa' que se pague en la calle Y esto se hizo pa' que no mueva la llave Que baile, que baile, que baile Y nos vamos pa' la rumba Amar pues, cuando dice la loquita Amar pues, y el que no vete no chupa Amar pues, normal pues Ya tú sabes cómo es Y por ahí viene Luciana Amar pues, cuando dice la loquita Amar pues, porque fue la policía Amar pues, normal pues Ya tú sabes cómo es Y esto se hizo pa' que se pegue en la calle Jersey, sube el volumen que no pare Siente el bajo que retombe los parlantes Y esto se prendió, y esto se pone interesante Moviendo ese culo pa' allá y pa' la calle Lo que te gusta yo te lo puedo invitar No te apresures porque la nota se va Tranquila, más que nadie se va a esperar Y esto se hizo pa' que se pegue en la calle Y esto se hizo pa' que se pegue en la calle Y esto se hizo pa' que se pegue en la calle La calle, la calle, la calle, la calle Esto es pa' que lo bailé Yo me bailo en la calle como hará con B Al ritmo de lo que, lo que Yo no quiero dos Me quedo con Tric Se le nota la cara que quiere más Salsa, choca el ritmo que va a sonar Siento ser físico, siento explícito No digas que tengo, yo te puedo dar Si quieres oscilar Cuida de una, no amanece Ponga en la rumba, si quieres oscilar Cuida de una, cuida de, cuida de, cuida de, cuida de una Y nos vamos pa' la rumba, Marwey Con to' ahorita la loquita, Marwey Y el que no mete la chuva, Marwey Normal, wey, ya tú sabes cómo es Por ahí viene Luciana, Marwey Con to' ahorita la loquita, Marwey Con to' ahorita la loquita, Marwey Y me la parece, Marwey Normal, wey Ya tú sabes cómo es Y esto se hizo pa' que se pegue en la calle Y esto se hizo pa' que no va aSON Y esto se hizo pa' que no va aSON ... Y esto se hizo pa' que no va aSON Y esto se hizo pa' que no va aSON Que baile, que baile, que baile El vivo que le gusta a tu mujer Volvimos por la corona Los supersónicos Junto con Diego Alejandro Salsa choque Salsa choque Donde salen los palos musicales Jersey, Kenjo Y An Asesor Dame la botella que el party empezó